¿Ya te enteraste que andan diciendo que se filtró un supuesto video prohibido de Domelipa en el que está con un misterioso chico? La noticia nos dejó en shock y por supuesto nos hemos dado la tarea de investigar qué está pasando. Pues de ser cierto, la persona que lo filtró habrá cometido un grave delito. Comenzaré contándote que esos rumores, como siempre, empezaron en TikTok, donde varios usuarios empezaron a subir edits hablando de un supuesto video perturbador de Domelipa. Al principio muchos pensaron que se trataba de algo relacionado con terror e incluso pensaron que pronto la veríamos en un caso como el de Bella Dueña, sin embargo era algo mucho más turbio, amigos. Conforme más íbamos investigando en los comentarios, todo cobraba sentido. Y no, el video no era sobre temas paranormales, tristemente era un video de carácter íntimo, en el que supuestamente Dom estaba en una habitación con un chico al que no se le ve el rostro, solo su torso descubierto. La forma en que muchas personas lo están difundiendo en TikTok es poniendo capturas del video en el que se puede ver el rostro que supuestamente es de Domelipa, mientras en el fondo hay otros TikToks de ella. O de plano ponen otros videos muy random. Aunque los más descarados de plano han puesto el video sin censura en la plataforma, a pesar de que este es un delito muy grave a mí. Pues compartir videos privados de este tipo sin el consentimiento de las personas involucradas es legal en México y está apenado por la ley Olimpia. Al ver el video muchas personas comenzaron a juzgar duramente a Domelipa, pero también otras salieron en su defensa, argumentando que es más que obvio que este video se trata de un montaje de su cara con inteligencia artificial, y otros hasta se han atrevido a decir que la chica que aparece en el video es así Jiménez o la mismísima Kenya Oz. Pero sin importar quién sea la persona que sale en el video, nosotros solo queremos decir una cosa. Dome tiene derecho a disfrutar de su intimidad con quien sea y nadie la puede vulnerar por eso. En caso de ser ella la que aparece en este video o no, está mal que se esté difundiendo de todas maneras, porque es con sonido íntimo de una persona y no debe ser tomado como parte de un chisme. Le mandamos un fuerte abrazo a Domelipa y a todas las chicas que han sido mencionadas en esta polémica y otras similares. Comenta aquí abajo unas palabras de apoyo para Domelipa. Y muchas gracias por ser parte del nuevo Elio's Me, porque ahora it's all about me.